¿Cómo están? Vamos a hacer unos pequeños Dibretorá, palabras de Torá, que tengan que ver con Sukkot. Estamos en la Sukká, terminando de fabricarla. Vamos a cambiar, ahí. Bueno, primer Dibretorá, a ver si les gusta. Aquí tenemos como, miren, este es el un Pazuk de la Torá. Que habla de cuando salimos de Mitzrayim, de Egipto. Está escrito así, Y viajaron los hijos de Israel, de Ramsef, y acamparon, pueden ir ahí y ver, en Sukkot. Miren que extraordinario, la primer parada que hace a Mitzrayim cuando sale de Egipto, en el primer lugar donde acampan, porque acamparon en varios lugares, ¿no? Más de 40 lugares acamparon a lo largo de los 40 años. Aproximadamente, 40, no sé, no me acuerdo exacto, pero... La primer parada, o casualidad, no es o casualidad, ¿no? ¿Cómo se llamó? Sukkot. Y nosotros, ¿qué festejamos en Sukkot? En Sukkot festejamos que Hashem nos protegió los 40 años en el desierto, que vivimos en cabañas, y no es algo normal vivir así, en el desierto, 40 años. Entonces, hay quien dice que Sukkot representa las cabañas. Otra explicación dice que Sukkot representa a Nanea Cabot, las nubes, las columnas de las nubes con las cuales iban encima de... las nubes de gloria con las cuales Hashem nos protegía en el desierto, del calor y del frío. Lo que está claro es que las Sukkot representan protección. Y venimos a recordar esa idea. Pero qué interesante, que el primer lugar donde acamparon, el primer lugar donde acampó a Misrael, se llamó Sukkot. ¿Está bien? Así que tienen algo interesante para analizar por qué habrá sido que el primer lugar se llamó Sukkot. Pero eso nos viene a decir, a lo mejor, la primer parada de Sukkot, la fiesta que van a festejar a lo largo de... para recordar esos 40 años, se va a llamar Sukkot.